Otra vez la deli secuestrada, 40 años tiene la novela esta y sigue secuestrada ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Se llama la tía de hija de puta Ah, hola ¿Qué onda? ¿Qué onda Rochi? Rochito feliz cumple compa Gracias compa Para acá, para acá, la chica te dejó hace un saludito Muchas gracias Gracias compa, no Gracias Sofí, ¿qué onda? Venita y compa que ahorita se hemos lanzado con el Raúl Estamos acá, RATR, Raúl Río, estoy mirando la deli Nunca se muere la guacha esta Eli de mierda Una gana de secuestrarla yo y decirle Dale, que termine la novela Chao ¿Qué onda el película? No, la chica Un razón te compramos con el Raúl Nos revimos 40 ¿40 ya? Estás impecable ¿Sabes por qué no te quiso saludar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no me quiso saludar? Para, para, para ¿Qué? Vení, 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 vení Repetilo ¿Sabes por qué no te quiso saludar? ¿Por qué? Porque sos fea Nena, no se le dice eso, comadrina Sentate ahí Sentate ahí No, no, esta está, 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 está re terrible No, 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 dejala, dejala No importa No importa, ya la llevan a la iglesia yo Yo viste con el 94 y esto me rompieron toda la parrilla ¿Qué? 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 ¿Van a decir algo? Que me vienen unos a la parrilla hasta el barrio, boluda Me vienen unos a la parrilla Pelotuda, sal No, lo han mandado, lo han mandado Sí Lo han mandado Boluda, lo han mandado sale cara ¿30 pesos? ¿Te pensás que yo cago 30 pesos? ¿Qué te pensás que soy un mando? ¿Qué te pensás que soy un mando? ¿Qué te pensás que yo cago en la plata? Vamos a hacer el asadito que tengo una lija ¿Qué se necesita para el asadito? ¿Vos te tiraste un pedo? ¿Cómo me vas a decir eso? 10 mil cumpleaños, un día especial ¿Cómo me voy a tirar un pedo? Son hediondos, por eso Los de ella no son tan así Los míos tienen un olor a flores Está descompuesta, ¿no? ¡Chiqui, chiqui, fea! Bueno, bueno, basta, dejala, nena Aquí tenés baño para ponerte a la altura la nena, vos Para mí que ella es mi hija, querida Perdóname ¿Y te digo la verdad con lo que me enterré del padre y vos? ¡Ah! ¡Ah! Es mentira Bueno, basta, basta Bueno, tenemos el carbón ¿Dónde está el carbón? ¡Habá en el carbón! ¿Pero sabés qué falta? ¿Dónde está el carbón? ¡Perdad, no quiero hacerte la topa! ¡Dejá hacerte la topa! Bueno, ya está, ya fue, ya está Ya está Bueno, ¿qué falta? ¿Qué falta, mira? ¿Qué falta el carbón? Sí, sí, está el carbón Primera marca, todo, como siempre Sí, sí, como siempre 15 pesos me salió un cuarto de carbón Nosotras no jodemos con ninguna Nosotros somos así Así somos Así somos O no, o no, o no Así somos, así somos Falta el carbón ¡Ah! La leña, boluda! Estaba echada la leña Que faltaba para el carbón ¡Eh! ¡Leña para el carbón! ¡Salen! ¡Leña para el carbón! ¡Ah! 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 Leña para la leña ¡Leña para el carbón! ¡Leña para el carbón! ¡Ale! ¡Ah!ió que te iba a hacer un asado, salí ¡jorra! ¡Leño para el carbón! ¡Guacha! ¡Eguas! ¡Muchas! ¿Qué pasó que me dejaron todo el barro de carbón por todos lados? ¡Bien! ¡Un riqui blombo! ¿Qué pasó? ¡Estábamos escuchando leña para el carbón! ¡Leña para el carbón! ¡Esa! ¡Mucho leña para el carbón! ¡Leña para el carbón! ¡Pero un poco desodorante para el chivón, mamita! Bueno, espero que les haya gustado este video ¡Ay, perra estúpida! Bueno, ahora voy a mandar saluditos Que yo prometo siempre saluditos, 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 ¿ok? Un saludo para Agustina Belén Para Florian Bajo Costa Para Agustín Moreira, uno Para Liz, Daniela y un bajo Y para Jenny Bisbal Me puse toda acolorada, me dio vergüenza, no sé, la respuesta está ahí Así que, si querés un saludo, lo único que tenés que hacer es suscribirte acá, darle me gusta Compartirlo y mandarme la captura por el Instagram Estoy toda acolorada, para mí que me bajó la presión, mamita, ¿qué me pasó? ¡Ay, qué bueno que soy Hulk! Bueno, gracias a todos y a todos por mirar este video Dale me gusta, comentalo Y nos vemos en el próximo video